¿De qué lado de la vida realmente querés estar? ¿Qué te gusta, qué plan te gusta para que te sueltes un poco más y hables un poco? No sé, que no haya mucha gente. Todas sus respuestas son monosílabas, se hace complicada, bueno, pero... Así que no saco mucha información. Sí, soy recontradictoria. Primero quiero algo y después no lo quiero. Me llegaba a tocar Lara, dejaba la máscara ahí y me iba. Me iba a mi casa al toque. Fuiste sincera, es verdad, siempre sos sincera, pero esa sinceridad tiene un costo. Sí, yo soy así, no voy a cambiar. Ok. Hay cambio de actitudes que ya lo vas a vivir. Sí, 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 hola, 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 hola. ¡Hola! Señoras y señores, bienvenidos a Flechazo, a Morro Oculto. Y claro está, ya lo sabés, este es el único programa de la televisión argentina que arma parejas desde el corazón, sin que se den a conocer hasta el final. Y hoy tenemos un programa repechaje, así que ya mismo vamos a presentar a mis caretas del día de la fecha. Así que, ¿cómo le va, Franco? Caretas, caretonas, caretazas, querido Darío, porque ya han estado ellas. Y te diría que son... Me maté la corrida, te juro, me maté la corrida. No, 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 no te agites tanto porque ellas te van a agitar todavía más. Las conoces mucho y ustedes también las conocen demasiado. Sí, es verdad. Son como parte del elenco inestable de este programa, inestable emocionalmente, y esos también ya han estado en Flechazo. No llegaron a la final. ¿Qué programa generas? Estuvieron a punto de caramelo, se fueron eliminando. Pero fíjate que no dejamos a nadie nunca jamás afuera. Ana, bienvenida. Ana tiene un emprendimiento de lencería en el flechazo final. No fue elegida, pero ahora quiere mostrar todo su potencial para lograrlo. Yo vine a ganar, más que nada vine por la plata. Nada, que trabaja le va a pretender en los boliches. En el café de Roma, con toques anticitas. Y en la pregunta letal, reconoció que cree haber superado a su ex. Y por último, Lara, que estudia ingeniería. Que cuando vino al programa fue un témpano. Acá le dirían, huele a buh, huele a buh. Que no le interesó nadie. Y que se rió cuando la eligieron por ser simpática. Es otro de los ejemplares del nadie. Nadie, nadie, nadie. No te enojes, no te enojes. Me enoja, ya estoy en tensión con Lara. Y acá está Mateo, que estuvo ya. Bienvenido de vuelta a estudiar. Mateo, venido. Relaciones Internacionales, juega al Humboldt. Logró hacer un flechazo y que lo elijan. Pero el juego del semáforo lo dejó afuera del chape. Porque cuesta el juego del semáforo, es increíble. Hace un montón de programas que estamos al aire, pero cuesta el tema del semáforo. Creo que quedó afuera. Habían metido unas seis coincidencias y la otra pareja metieron todas. Exacto. Increíble. Impresionante. Mateo, ahí está. Y Rafael, bienvenido, que trabaja en marketing. Vino con muchas pilas. Rafael, querido. Y al rato lo eligieron para quedar eliminado. Hoy viene enfocado para conquistar a todas. Y por último, Juanqui, que trabaja en una sala de escape y que en su paso anterior por flechazo no pudo ser elegido y no quiso elegir a nadie. Es tremendo. Quiero mi revancha y quiero oficialmente pasarla bien. Este es un programa repechaje. Así que para romper el hielo lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a jugar al quién dijo. ¿Saben cuál al quién dijo? Marco, son frases que ustedes dijeron en el programa y ustedes tienen que adivinar quién las dijo. Exactamente. A ver, tienen que adivinar. Vamos a arrancar con ustedes. Con Lara, con Nara y con Ana. Presten atención. A ver qué es lo que dijo tanto Rafa, Joaquí o Mateo. ¿Están preparadas? ¿Listo? ¿Empezamos? ¿Quién dijo me gustan las chicas fetizas, Lara? ¿Lo dijo Mateo, Rafael o Juanqui? Rafael. No, lo dijo Mateo. Nara, ¿quién dijo la ambición es súper necesaria? ¿Mateo, Rafael o Juanqui? Juanqui. No, Rafael. Ana, ¿quién dijo me gustaría volver a convivir? ¿Mateo, Rafael o Juanqui? Juanqui. No, Mateo. No pegaron una chica. Segunda ronda, a ver cómo les va ahora. ¿Quién dijo solo estaría con dos chicas? Mateo, Rafael o Juanqui. A la hora de un trío solo estaría con dos chicas. ¿Quién lo dijo? Mateo. No, lo dijo Rafael. Rafael. Nara, ¿quién dijo estuve en un trío con un amigo y una chica? Lo dijo Mateo, Rafael o Juanqui. Rafa. No, lo dijo Mateo. Ana, ¿quién dijo no me gustan las chicas que se muestran en ropa interior en redes? Mateo, Rafael o Juanqui. Rafa. Lo dijo Juanqui. No, ninguna ganó el corazón negro. Ninguna ganó, porque la que ganaba, metía una, por lo menos ganaba el corazón negro. Ya saben que el corazón negro puede hacer muchas cosas. Pero bueno, ahora vamos con los chicos. Joaquí, Rafa y Mateo, ¿están preparados? ¿Sí? Acuérdense, vamos a jugar al ¿Quién dijo? Las señoritas en el programa que vinieron dijeron algo. Ustedes tienen que decir quién la dijo. Mateo, ¿quién dijo yo amo bailar? Nara, Ana o Lara. Nara. No. Ah, sí, correcto, correcto, correcto. Sí, ya tenemos uno. Bien, bien, bien. Ya tenemos uno. Perfecto. Rafael, ¿quién dijo lo primero que prohibió, que prohibió, perdón, en una relación son las amistades con mujeres? Nara, Ana o Lara. Lara. Lara, correcto. Opa, opa. Juanqui, ¿quién dijo todo el tiempo cambio de carrera? Nara, Ana o Lara. Nara. Lara. Ay, 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 hay un empate acá. Hay un empate. Mateo y Rafa. Vamos adelante a ver quién gana, efectivamente. Mateo. Mateo. ¿Quién dijo soy tímida? Nara, Ana o Lara. Ana. No, Nara. A ver, Rafael. Rafael, ¿quién dijo la previa es lo principal? Nara, Ana o Lara. Nara. No, Ana. Juanqui. ¿Quién dijo me gusta consumir ropa y cursos? Nara, Ana o Lara. Ana. Lo dijo Ana, correcto. Muy bien. Entonces, oye, escuchate esta. Increíble. No se puede creer. Por primera vez. Por primera vez en el programa de Flechazo, los tres tienen corazón negro. Así que levanten los corazones negros, miren, fíjense. O sea, hoy es un programa muy poco feminista, totalmente machista. Los tres hombres van a tener corazón negro. La vez pasada me sacaron por el corazón negro. Esta vez tengo yo el poder. Así que, nada, veremos a quién elijo. Dejen en el costado el corazón negro y agarren sus pizarras, agarren sus marcadores, porque llegó el momento de hacer el primer flechazo del día de la fecha. Ustedes ya lo conocen. Tienen que elegir una señorita, tanto Lara, Nara o Ana, para hablar por un minuto de un tema en particular. Vamos, dale. Exactamente. Bueno, Lara, a vos te gustan los morochos. Acá tenés tres morochos. ¿Ya estuviste pispeando o viniste absolutamente decidida a decir nadie de vuelta? No, ya estoy pispeando. ¿Estuviste pispeando? A priori, ¿qué morocho te interesa más? No voy a decir. No, tenés que decirlo, Lara. Sí, cómo no. Compartime, una especie de primera impresión. Rafa. Ay, Rafa, claro. Te interesa la caja tóraxica de Rafa. La vez anterior que vino, el tórax de Rafael causó sensación. Ya están, prepárate en casa, porque ahora sí comienza. Vamos a revelar el primer flechazo del día de la fecha. Mateo, Rafa y Joaquín, les voy a pedir, por favor, a la cuenta de tres, que den vuelta sus pizarras a la una, a las dos y a las tres. ¡Ahora! A ver. Bueno, muy bien, Mateo quiere flechar con Ana. Rafa quiere flechar con Ana y Juanky quiere flechar con Lara. Juanky se atreve a Lara, hay que decir. Y después Ana, que parece la más, la que pasa más desapercibida, sin embargo, mirá, doble voto. Ahora es un tema, ¿no? Porque los tres chicos, los tres chicos tienen el corazón negro. Sí, los tres tienen el corazón negro. O sea, hay que pensarla ahora. Juanky, ahora vos podés usar tu corazón negro. Es tu turno. Vamos por parte. ¿Qué pasa? Vos con el corazón negro podés sacarle la cadeta a alguna de las chicas, podés cambiar los flechazos o simplemente le podés poner un voto más en la eliminación que más adelante vamos a hacer. A la persona que elijas para eliminar, en vez de uno va a valer dos. ¿Qué es lo que querés hacer? Sacar una careta. Sacar una careta. Sí, claro. Ahí la tenés. A Lara, a Nara o a Ana. Ana, ¿a quién de las chicas le querés sacar la careta? Que se saque la careta Ana. ¿Anita? Pará, que está querida. Pará, pará, pará. ¿Esa es tu cámara? A la una, a las dos, a las tres. Despacito. Claro que sí. Qué bella. Cómo olvidarla. Le agradezco a Juanky por sacarme la máscara. Quería que me vean, que me conozcan. Y ahora, Anita, vos fijate, dos chicos quieren flechar con vos. Vos tenés que elegir entre Mateo y Rafa. ¿Con quién querés flechar? Está difícil. Está difícil. Mateo. Mateo. Bueno, muy bien, repasemos los flechazos. Ana va a flechar con Mateo. Nara con Rafa y Nara con Juanky. Pero, pero, antes, pero, antes, vamos a un consejito. Te sentís desanimado, irritable o estresado. Llené el té y equilibrio. Especialmente formulado con 500 miligramos de triptófano. Mirá. Te sentís desanimado, irritable. Que nos voy a llevar al café de Venecia. Pero antes, te duelen las manos y no sabés qué hacer. El dolor en las manos puede aparecer en cualquier edad. Y puede ser producido por el uso frecuente del mouse, por muchas horas de gaming o simplemente por la atrosis. Los cartílagos y articulaciones se desgastan e inflaman. Por eso mismo, acá tenés Arthro Stop Crema para Mar. Mirá. El tres. Los traigo al café de Venecia. Claro que sí. Acá pueden hablar tranquilos ellos. Ya que estamos en programa especial de repechaje. Ellos ya vinieron. Ya saben de qué se trata. Así que, ahora mismo, voy a llamar a Ana y a Mateo. Vení, vení, Mateo. A Ana, que tanto le costó elegir entre Mateo y Rafael y se quedó con Mateo. Y con Mateo te fuiste directo a Venecia. Qué bárbaro. Siéntense, pónganse cómodos. Esto es así, ya lo saben. Ustedes tienen que hablar durante un minuto de un tema en especial. ¿De qué tienen que hablar? Bueno, de un tema, Ana, que está muy presente en tu historia. Polos opuestos. ¿Es verdad aquello de que los polos opuestos se atraen y terminan atrapados? ¿Nos gustan las diferencias con los demás? ¿Preferimos que se nos parezcan? De eso queremos que hablen los dos. Que no sea una entrevista, ¿eh? No, por favor. Hablen los dos y cuenten los dos. Es más, los van a tener acá atrás, ¿eh? Comiéndoles las orejas. Bueno, muy bien. No te voy a pedir que te saques la caneta, porque ya se la sacaron. Así que, ¿qué te parece si empezamos con ese minuto? Ahora. ¿Te sirve un polo opuesto o querés que sea parecido a vos? No, me gustan que sean lo opuesto a mí. Hay cosas que sí me gustan que sean iguales. O sea, compartirlas, no iguales. Hay cosas que no. ¿Qué sería opuesto a vos con L? No sé. Yo sé muy... De hacer mucha actividad todo el tiempo, estar como muy... Muy activa. Y como que a veces necesito alguien que me baje un cambio, ¿viste? Como alguien más tranqui. Ahí va. Ahí. Yo no sé si soy tranqui. ¿No? No. No, no, pero bueno, igual. Me siento muy rara. No sé por dónde arrancar. Mateo dice cosas que no entiendo. ¿Cómo sos? O sea, me gusta estar tranquilo, obviamente, pero nada. ¿Te gustan las personas parecidas a vos o no, Mateo? No, no me fijo mucho en si es parecido o no. ¿Has estado con una especie de polo opuesto, digamos? No tanto, ¿sabés? No. No tanto. Pero, qué sé yo. O sea, estuve con personas bastante hippies, estuve con personas bastante chetas, digamos. Eso podría ser un polo opuesto, digamos. Claro. Tiempo, 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 tiempo. Bueno, 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 bueno. Está bien, ¿eh? O sea, fuiste por todas partes. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? Bueno, muy bien. ¿Cómo te sentiste? ¿Bien? Bien, sí. ¿Está bien no rompiste nada? No, creo no romper nada todavía. No, no, no. No, tranquila, vayan, vuelven a sus lugares. Gracias por venir acá al Café de Venecia. Ahora vamos con Nahara y con Rafa. Vengan acá, por favor. Vení, Nahara. Gracias. Mirá lo que sos las uñas de nada. Increíble, ¿no? No, no se puede creer. Vino preparada para arañar, en este caso, Rafael. Bueno, muy bien. Ustedes tienen que hablar durante un minuto de un tema en especial. ¿De qué tienen que hablar, Franco? Los sueños. ¿Con qué sueñan, Nahara? A vos se te han pinchado algunos sueños, seguramente. Pero siempre hay tiempo. De eso queremos que hablen. A vos también, Rafael. Pero antes, le vamos a sacar la careta a Nahara. Nahara, Nahara, por favor, esa es tu cámara. Esa, ah. A la cuenta de tres, sacate la carita. La carita, sacate la careta despacito. A la una, a las dos, a las tres. Despacito. Claro que sí. Qué bello, Nahara. ¿Cómo olvidar esos ojos, Rafa? Esos ojos, ¿cómo olvidar? Tremendos. Tremendos, ¿no? Ya tienen que empezar a hablar. Ya. Ahora mismo, señores y señores, comienza el tiempo de ustedes. Ok. Bueno, sueños. ¿Cuáles son tus sueños? Mira, mis sueños, básicamente, yo no soy una persona de soñar mucho. O sea, si a cuánto al dormir se refiere, pero sueños con lograr mis metas, mis objetivos. Exactamente. Siempre sueño con eso, con cumplir todo lo que me proponga. Ok. ¿Tú? ¿Cómo te vas con los sueños? Y yo también. Sueños no tengo, sino metas, objetivos. Y por suerte ahora los voy retomando, voy bien. Y nada, creo que todo lo que uno se proponga, nunca, los sueños son, como decís vos, son solamente dormir. Es súper forzado, o sea, se hace súper densa. Es muy complicado porque no habla, no se muestra, no hay como un feedback de la conversación. O sea, se hace súper pesado, pero se trata de, ah, la remamos, sacamos conversación. De nada sirve un sueño si no trabajas por lograrlo, o sea, para que se vuelva un objetivo, una meta. Que se vuelva la realidad. Tal cual, es así. Y de resto, cuando duermes, no eres una persona de soñar. Eh, no, la verdad que no. Es raro, pero no sueño nada nunca. Nara, ¿vos soñás con una familia tradicional? Ay, sí. Ajá. Tradicional es lo más tradicional posible. Sí, tipo... Marido y la parejita. Claro. Qué buen tiempo, ¿verdad? Terminá, terminá, terminá. Bueno, no es lo común, no es lo común de, tipo, por ahí muchos es por dogma de, tipo, bueno, me caso, tengo hijos y ahí muere. Vivo trabajando, me jubilo y muero. En general te casás, tenés hijos y morís, sí. Claro. Y no, yo creo que algo más que, tipo, construir una familia bien, o sea, decir, esto lo hice yo con amor, mi relación con mi esposo es porque yo quiero. Y esto, así, tipo, bien construido con amor, no por dogma. Claro. ¿Vos qué opinás, Rafa? Me parece bien, o sea, estoy de acuerdo con ella. ¿Les cosas hay que hacer? Claro. ¿Te hacen búsqueda de ese sueño? Sí, claro, también. Cuando llegue su momento, bueno. Ay, perdón, a mí me invadió una fantasía semi-erótica en este momento. Oiga, vamos para... Para decirles esto. Nara, y tiene que ver con tus uñas. Quisiera que Rafael pruebe cómo sería una caricia con tus uñas, si es posible, en el bícep de Rafael. Claro, claro, claro. ¿Estás seguro de lo que vamos a hacer en el bícep? Sí, bueno, muy bien. Váyanos más. Si usted quiere, si usted quiere estirar el brazo, acariciar. De acá, ahí, acariciar. El otro, el otro. Ah, tiene los tatuajes donde está el mono de, ¿cómo? De la noche. Ni esto. ¿Ya está? Bueno, si querés más, si querés más. Uno más después, uno más y le. Sí, claro. ¿Seguimos? Seguimos. Vuelvan a su lugar y vos sabés que justo le tocó al monito nocturno, ¿verdad? Ese mismo. Justo le dañó el monito nocturno el tatuaje que tiene él. Bueno, ahora vamos con Lara y Juanqui. Vení, Lara, por favor. Vení, Juanqui. Qué miedo. Ay, mamita, qué linda. Qué lindo. Bueno, muy bien. Acá estamos, ¿eh? Bienvenidos, chicos, nuevamente. Para mí es un placer recibirlos acá en el Café de Venecia. Y como ya saben, tienen que hablar durante un minuto de un tema en particular. Lara, las contradicciones. Y vos también, Juanqui. Porque, a ver, Lara, nadie, nadie, nadie. No quiero a nadie. Pero volvés, querés a alguien, te querés enamorar. Entonces, ¿en qué quedamos, Lara? ¿De qué lado de la vida realmente querés estar? Y, Juanqui, bueno, también tus propias contradicciones, ¿eh? Pero antes, pero antes le vamos a sacar la careta a Lara. ¿Cómo andas, Lara? Bien. Mal. Tranqui. Está calladita, pero cuando empiece a hablar... Sí. Ay, mamita querida. Esa es tu cámara, Lara. A la cuenta de tres te voy a pedir, por favor, que te saques la careta. A la una, a las dos, a las tres, sacate la careta. Uf, vamos a olvidarla, ¿qué tal? Esa, esa. Hermosa. ¿Están preparados? Juanqui, ¿sí? Sí. ¿Lara? Sí. Qué tranquila, sí. Señores, señores, la charla de ustedes comienza ya. Bueno, ¿cómo estás, Lara? ¿Bien? Bien. Bien. ¿Sos una persona contradictoria o vas fácil? Sí, soy contradictoria. Primero quiero algo y después no lo quiero. ¿Te arrepentís fácil o...? Sí, fácil. ¿Sí? Sí, soy muy cambiante. ¿Muy cambiante? Sí. ¿Y sos de decidir rápido eso o lo evaluás mucho, lo pensás? No, es rápido al instante. Bien. ¿Con las personas o con cosas? Con todo. Con todo en general. Si yo te invitara a viajar, por ejemplo, a Las Vegas, ¿te arrepentirías? No. Me dice cosas que no tienen sentido. Me esquiva todo el tiempo. Me habla de un viaje que no tiene nada que ver un viaje con las contradicciones. Yo soy un poco contradictorio, pero no todo el tiempo. ¿Por ejemplo en qué? Soy más contradictorio por ahí en que me suelo... Tiempo, 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 redondiala. Redondiala, ¿qué queremos saber en qué sos contradictorio? Que por ahí acepto para concretar algo, pero capaz me arrepiento en el último momento porque no me gustaba. Ah, pero como ella. O sea, ¿te arrepentís después? No, o sea, sí. Acepto. Sí, ya estoy diciendo que sí. Sí. O sea, un poquito hay un cruce entre ustedes, ¿puede ser? Puede ser. Vuelvan a sus lugares. Gracias por venir acá al Café de Venecia. Y estaba todo tan lindo. Programa de repechaje. Empieza el calorcito. Pasamos por la primavera. Pero vino, señores y señores, la pregunta letal de Franco Torcha. ¿A quién se lo vas a hacer? Paso a Ana, Darío. Ana. Ana, ¿no tenés culo? Es la frase que más escuchaste a lo largo de toda tu vida. Ah, sí. ¿Cómo es eso? Y porque soy muy flaquita, siempre fui flaquita. Sí. Ya es algo mío, digamos. Y sí, me hacían así ese bullying. Eso en general te lo decían los hombres, los varones. Sí, obvio, siempre. O las chicas también te lo decían. Algunas. Claro, ok. Pero... Y tu emprendimiento, que es un emprendimiento de lencería, hoy trajo lencería, Darío, estemos preparados, ¿tiene un poco que ver con el redescubrimiento de tu cuerpo, con mostrarte como querés? Porque además vos compartís mucho de eso en redes sociales. Sí, sí, tal cual. Claro. Es que sí, o sea, aprendí como a quererme y amarme y acá esta soy. Sí. Y hoy suponte que sentís que tenés un culazo, que seguramente... No, no sé, no digo, tengo un culazo, pero... No, 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 pero es una manera de decir, ¿no? Pero sí. Es una manera como de sentir más que de decir. Pero sí tengo un lomazo. Claro, ok. Yo voy a ser honesto y en ningún momento me parece que decir que... en los culos en una persona, me parece que es un significador o algo. Se me mueve un poquito, un poco el clímax. Este, a veces lo pienso bastante. Yo fui alguien que sufrió un poco de bullying también cuando era chico. Me sentí, me siento identificado con eso. ¿Cuánto les importa a partir de la pregunta letal que les hice a Ana, muchachos, la cola? ¿Les importa mucho la cola? Digan la verdad. ¿Juanqui? No. ¿Rafa? Sí, algo. ¿Mateo? Sí, sí, no, Mateo, Rafa. Tienen sus preferencias en este sentido. Está buenísimo que lo digan para que después no haya disturbios ni inconvenientes entre ustedes. Yo no voy a hablar, yo no voy a hablar. No, no, está salvado. Vení, vení al café de Venecia que le voy a hacer la entrevista sobre la cola de las muchachas a Darío López. Preparate, decime hola. ¿Cuánto te interesa la cola de las muchachas a Darío López? No, bueno, que es un tema largo. Sí. Es un tema, no sé, no. No. ¿Cuál largo me dice la productora? No, no, sabés que, mirá, ahí te cuestiono lo siguiente. Por ahí no es la cola, sino la lencería. Ah, justamente, a propósito. Lo importante es la lencería. Para vos es importante cómo viene envasada la cuestión. Total, total. Creo que eso llama más la atención. ¿Tanga o culote? Este, a mí me gusta la tanga. Ok, bien. No para usarla. No para usarla. Nunca usaste una tanga. Nunca, jamás. ¿Vos usaste una tanga? Yo básicamente no sé qué usar si no es una tanga. A mí me traes un slip, no sé ni cómo se pone. Claro, no sé, no me lo sé ni poner. Claro, imagínate. A mí me traes un slip y me ofendés. Un boxer ni te cuento. No, no. A mí me traes un hilito. El color de la ropa interior. El color también, ¿ves? ¿Cuál preferís que sea? ¿Color piel? ¿Color rojo? Encaje. Si vas a, creo que si vas a tener una reunión especial, una cita, creo que va la señorita por ahí, si tiene. No sé, díganme ustedes, ¿eh? Capaz que me equivoco. Pero puede, o muchachos, ustedes también, no me dejen solo. Pero puede ser un rojo. Un rojo, ok. No, mirá, dicen sí. Ah, ah, ah. Es un clásico. Es un clásico, Darío. Ahora, ¿el rojo lo regalás? ¿Vos lo regalás? ¿Por qué viste que la mujer también se puede ofender? Si vos de repente, de la nada, te aparecés con ropa interior roja. No, yo sé que las mujeres ponen... Ya me estoy metiendo en un tema. A las mujeres no les gusta el slip. No. Ah, ¿no? ¿En serio? ¿O no? No. Mirá, mirá. Ah, no, prefieren. Ah, prefieren. No. No. Ok, bien. Bueno, yo de vez en cuando uso slip. Y eso, pero cuando estás camino a un encuentro, lo evitas. Me imagino que te lo cambiás. Si sabés que vas a tener una noche intensa, lo cambiás. Bueno, mirá. Está lloviendo ropa interior. Está lloviendo ropa interior. Me dijeron que te trajeron algo para vos. Pero esto es un sueño. ¿Ves, por ejemplo? Pero esto es un sueño hecho realidad. Creo que ellos tienen... Esto es para la Pepona en la discoteca del amor. Pero ya mismo... Espera, seguí adelante con el programa. Vos que yo ya mismo lo voy a cambiar. Bueno, señoras y señores. Así estamos, ¿eh? Ahora llegó el momento en que Rafa va a usar su corazón negro. Rafa está preparado porque ahora llegó el turno en que vos puedas usar ese corazón que ganaste. Sí. Sí, claro. Vos podés elegir con quién bailar. Podés bloquear una pareja para que no entre a la discoteca del amor. O que tu voto valga doble al momento de la eliminación. ¿Qué querés hacer? Que mi voto valga doble. Que su voto valga doble, señoras y señores. Pero ahora, prepárate. Y a vos en casa, prepárate también después de lo que hablamos. Porque se viene la discoteca del amor. Señoras y señores, acá estamos en la discoteca del amor con Marilyn Torcha. Soy Marilyn La Pepona Torcha. Quiero salir de torta. Toda mi vida quise ofrecer ese servicio. Voy a aprovechar este minuto de cámara. ¿Vos querés salir de la torta? Así como que claro. Mr. President. Hola, pilato. Happy birthday. Dios mío. ¡Qué grande ella es ya! La Marilyn Torcha. Contraten a la Pepona Torcha que va al cumpleaños del tío, del abuelo, de quien sea. Y sale de la torta. Si quieren contratar a Marilyn Torcha, acá la tienen. Señoras y señores, ahora vamos con Mateo. Prácticamente gratis. Y vamos. Venga Mateo a bailar. Venga Mateo. Venga Mateo. Estaba un poco temeroso Mateo. Mateo, no sabía si quería bailar o no me parece. ¿Quién va a bailar Mateo? Vení, nada, vení para acá. Vení, nada, nada. Con vos va a bailar. Nada, querida. Vení para acá. ¿Qué pareo te trajiste? Es como una especie de pareo lo que te trajiste. Nada, lo único que te pide es que no lo lastimes con las uñas. Señoras y señores, nada. Mateo, bienvenidos a la discoteca del amor que comienza de esta manera. Si bailas cachete con cachete, pechito con pechito, ni un blanco no me... ¿Qué dices? Venga a bailar, ¿eh? Bailar contigo si tienes un blanco. Y adiós, ¿eh? Porque si juntamos los cachete, juntamos los pechitos, si juntamos el blanco no me... En el baile Mateo lo noto medio como un poco distante y... Yo suelta, obviamente, porque amo bailar. Esa es la parte que más me gusta. Pero copado, copado me gustó. ¡Me está ganando, Mari! ¡Mira! ¡Mira, Mari! ¡Nada! ¡Bien! ¡Bien, Bamba! Muy bien. Ahora sí, así, Ramon. ¿Cómo va? Esto es el boliche, ¿eh? ¿Qué te haces? ¡Bien, jaja, rápido, rápido, rápido! ¡Bien, planté, monarché! ¡Mateo, dale! ¡Por el amor, tenido! ¡Vamos, Mateo, vamos! ¡Eso es un mar! ¡Es lento! ¡Es lento! ¡Es lento, es lento! ¡Así! ¡Mateo! 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 bailaste un lento así. Ese es el baile. Era chabamé. Es un chabamé, Mateo, dale. No, 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 necesitas más. Volvan a sus hogares, gracias. Ahí está, sacale un puto a Mateo. Rafa, vení, Rafa, para acá. Vení. Ahí viene Lara. Vení, vení. Señoras y señores. Yo me corro porque... Vení, Larita. Ay, ay, ay. A mí me da un miedo. Rafa, Lara, Lara, Rafa, Lara, Lara, Rafa. ¿Están preparados? Porque la discoteca para ustedes comienza de esta manera. Me jodió. Y sí. Mirá, ¿no? Guarda, se mueve, ¿eh? También. A mí le estás tú, yo soy el que manda. Y yo yo te compré. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué bien te ves! Mirá, el adiós de Lara lo que era capaz de hacer. Y no lo sabíamos. Me machaste, ¿eh? Te quería ver, ¿eh? Definitivamente en el baile es donde se muestra un poco más, como que se destaca un poco más, porque ya ahí no es tan forzado como la charla, sino que en el baile se suelta. Y nada, es un buen baile. ¡Venga, Juanqui! ¡Vamos con Juanqui! ¿Vení? Juanqui, querido Juanqui. Porque ella diseña la lencería que vimos ahí en la mesita. Obviamente, la lencería que yo me robé es todo diseño de Ana, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu emprendimiento? By Ambar Lencería. ¿Cómo? By Ambar Lencería. Ok, ahí te vemos a vos también. Obvio. Modelando todo. Y te trajo un regalito. No sé, Juanqui, cómo te ves para una tanga. Es para vos. Para vos, para. Es para vos el regalito. Es para vos. Es para vos. Pensé que era una tanga para Juanqui. No. Me voy a decir. Yo justo le voy a decir a Juanqui, Darío, que una vez que te pones una tanga, bueno, es un camino de ida, difícilmente vuelvas a no usar una tanga. Muchísimas gracias. A ver, abrilo, abrilo. Abrilo, abrilo. A ver, abrilo. A ver, abrilo. A ver, abrilo. A ver, abrilo. ¡No! Perdón. Sí. Como le gusta, Darío. Esto es exactamente como te gusta a vos. No, no. No están queriendo sugerir nada. Te lo tenía que poner. Te lo tenía que poner. No, esto, aparte, este, te digo, vos hasta conocés mi medida. ¿Cómo hiciste para adivinar mi medida? Porque esto, a mí me gusta que en general, viste, me quede muy chiquita. Tipo pañuelito. A mí no me gusta que baile, que me baile. O sea, me gusta que me quede muy chiquita. Y esta, bueno, ahora que me voy a operar, ahora que me voy a operar, bueno, ahora me voy a probar todo. Me voy a probar todo. Andá a probártelo. Te voy a probar todo. Yo encima podés creer que caigo, que me guste a los rojos, Dios mío, mamita querida. Bueno, chicos, bienvenidos a la discoteca del amor, que para ustedes comienza de esta manera. Dale. ¿Hace cuánto vemos, chaval, te pido, che? Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel. Su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer. Ahora dejecir, ahora dejecir. El baile con Ana empieza muy bien. Me gusta. Me siento muy bien. Encima, primero que nada, bailo al Cides. Bien. ¿De qué se ríen, chicos? Por el amor de Dios. ¿Qué pasa, Ana? ¿Hace cuánto que no bailás un lento en un bolí? Algo le está diciendo el oído, me parece. ¿Esa algo le pasa? Está atentada. Algo pasa ahí. Bueno, muy bien. Ahí está, chicos. ¿Cómo se sintieron? ¿Bien? Muy bien. ¿Le estaba hablando el oído? ¿Puede ser? Tomate una dosita. ¿No? Estoy tentada. Estás tentada. ¿Pero por qué te reís? Ay. ¿Qué? ¿Qué pasa, vecino? ¿Hizo cosquillas? No, no. Cuando bailamos bachata. Perdón, pero parecía mi tío. ¡Oh! ¡Durísimo! Perdón. Uy, mamita querida. Perdón, perdón. Escuchame. Tío, Juanqui, ¿le querés decir algo? No. Yo soy malísimo bailando bachata, así que no me sorprende. Perdón, tengo una denuncia para hacer. Vuelvan, vuelvan. Tengo una denuncia para hacer. Tengo una denuncia para hacer. Gracias, Ana. Gracias, Juan. Tengo una denuncia muy grave. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué pasó? Porque Ana me trajo lo que acabamos de ver. ¿Te gustó o no te gustó? Me gustó, me quedó divino. Estaba por terminar de ponerme la tanga. ¿Y no me la trajiste acá? La teníamos que ver todos juntos. No, y vino alguien con una pistola. Ana me amenazó, me tapó la boca y me dijo, dame todo a mí. Cuando me quise dar vuelta, no pude, pero recién, mientras vos conducías, yo me di una vueltita por el lado de los participantes varones y resulta que Mateo fue el ladrón de mi corpiño y de mi tanga. Se las quería cebar, Mateo, a mi corpiño y a mi tanga. Explícame por qué te quería cebar esto. Me quería ahorrar una parte de trauma. No, no. ¿Por qué? No. Pará, 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 pará. O empezar con un trauma nuevo. ¿Qué dijiste recién? ¿Te querrías que...? No, que tenía muchas ganas de verlo, pero nada, lo quería todo para mí, lo quería todo para mí. Ah, claro. Claro, vos lo querés usar vos. Claro. Bueno, andá, probatelo, entonces, dale, te lo regalo yo. Ana me lo regaló a mí, yo te lo regalo a vos. Escuchame una cosa, escuchame una cosa, Franco. Vení para acá, Mateo, andá. Mientras Mateo se pone la lencería que hizo Anita, nosotros te decimos que estamos en condiciones de ir al segundo flechazo. Lara, Nara y Ana, agarren sus pizarras, agarren sus marcadores, porque ahora sí llegó el momento en que tienen que poner a la persona con la cual quieren hablar, por un minuto del tema que quieran. Acá se pueden preguntar lo que quieran. Dale, comencemos. Juanqui, ¿hasta ahora ya tenés a alguien en mira, hasta este momento de flechazo, o te vas a dejar llevar por lo que siga pasando en el programa? Ambas cosas. Ambas cosas, o sea, tenés un objetivo bastante identificado y a la vez te vas a dejar llevar. Rafa. Sí, tengo ya algo en mira, pero vamos a ver qué pasa también ahí. ¿Mateo? También, sí, sí, creo que tengo ahí. Creo que tengo ahí, ¿qué? La elección, digamos. Ok, bien, bien, ok. Ya tenemos, ya estamos. Ana se está. Te voy a sorprender con esta, te voy a sorprender en serio. A ver. Te vas a morir muerto porque la verdad que yo no me lo esperaba. Lara, Nara y Ana, les voy a pedir por favor que a la cuenta de tres den vuelta sus pizarras. A la una, a las dos, a las tres, ahora. ¡Triple, Rafa! No, no, no se puede creer. Es un triple, Rafa, triple de sabor. No se puede creer. Este es el efecto discoteca del amor. Una vez más, el efecto discoteca del amor. Las tres quieren con Rafael porque Rafael mostró. No quiero ser, no quiero sonar poco modesto, pero sí, sí, me pasa. Sí, en la vida me pasa que sí, tengo varios levantes. Ya no la estoy pasando bien en este momento, ok. Rafa es un jugador muy fuerte. Mateo tiene el corazón negro. Sí. Acá se puede dar todo vuelta porque, Mateo, ahora llegó el momento en que vos tenés que usar el corazón negro. Te recuerdo, vos podés redireccionarlas los flechazos, bloquear una pareja para que no hable directamente o que tu voto valga doble en la eliminación. ¿Qué querés hacer? Que mi voto valga doble. Que el voto de él valga doble. Bueno, muy bien, está bien. Entonces, Rafa, en este caso, como fue triplemente elegido, él decide con quién hablar. ¿Con quién querés hablar? ¿La tenés a Lara, a Nara o a Anita? Vamos a hablar con Lara. ¿Con Lara? Quiere hablar. Bailó con Lara, quiere hablar con Lara. Va para Lara. La venganza de Lara va a ser terrible. Bueno, estoy contenta, Rafa me elige a mí para la charla. Bueno, repasemos entonces. Entonces, Rafa va a flechar con Lara. Ahora lo tenemos. Nara va a flechar con Mateo. Y Ana con Juanqui. Pero lo vamos a hacer de esta manera. Les voy a pedir, por favor, a la señorita que miren para sus nombres. Dense en vuelta. Ahí está, ya dejen las pizarras a un costado. Porque si bien a los muchachos nosotros ya los conocemos, ya vivieron, porque es un problema de repechaje. Exacto. Pero ahora te lo vamos a recordar. Ellas no lo vieron por el momento, así que les vamos a sacar la careta. Les vamos a sacar las caretas. Empezamos con Juanqui. A Juanqui primero, a ver. Juanqui, querido. Ahí. Esa es tu cámara. Te pido, por favor, a la cuenta de tres que te saques la carita. Ahora, a la una, a las dos y a las tres. Cáles de sí. Pachos, papá. Juanqui, inolvidable. Para quienes ya lo han visto en flechazo, vuelve a flechazo de esta manera. Mucho más suelto, más canchero. Y si se da, en esta, ¿qué pasa? Pelos abdominales también. Bueno, 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 bueno. Marita, ¿estás preparado? Juanqui, ¿estás preparado? Sí. Porque el minuto de ustedes comienza ahora. Bueno. Hola. ¿Ana? Sí. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Todo bien con lo del tío, ¿eh? No pasa nada. Soy malísimo bailando. Bien, te quería consultar. ¿A vos te gusta...? ¿Sos más de salir a bailar a boliches y eso? ¿O sos más de otro tipo de salida y festejo? Otro tipo es de salida, ¿no? Me gusta salir a bailar. Pero bueno, si me invitas a comer, al cine. No sé, un viaje. ¿Te gustaría ir a jugar al bowling? Sí, sí. Está bien. ¿Al pool? Sí, también me gusta. Bien. ¿Feliz de terror? Sí, también. Igual vos trabajás en una sala escape, ¿no? Así es. Trabajo en... Bueno, todavía no fui nunca, así que podrías invitarme. Bien, ahí esa es nuestra primera salida. Juanqui está re nervioso en la charla. No sé si lo incomodé con el comentario, pero lo noto muy nervioso. Pero te gusta... Vamos todos. El tipo de temática, ¿te gustaría que sea de tiempo? Tiempo, 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 tiempo. Vamos todos, Juanqui. Vamos todos. Ponete la máscara, por favor. Ahora sí, vamos. Con Mateo y con Nara. Nara y Mateo. Mateo, querido, ya te conocemos nosotros. Ya te vimos la cara, pero en casa les vamos a recordar tu rostro. Te vamos a sacar la careta. Así que a la cuenta de tres, esa es tu cámara. La una, a las dos, a las tres. Sacate la careta. Ya que está. ¡Qué facha, papá! Bueno, muy bien, ¿eh? ¿Nara está preparada? Sí. Esos son los casos de Nara. Mateo, el minuto de ustedes comienza ahora. ¿En qué boliche de laburar? En Tortugas Lumbar, en Tortuguita, zona norte. ¿Se pica? ¿Qué? ¿Se pica? ¿Está bueno? Sí, sí, se repica. Todos los sábados explota mal. Así que cuando quieras, estás invitado. Listo. ¿Está peor a laburar ahí o es un corchazo? Sí, sí, sí. Encima bartender, imagínate. Todo el tiempo con gente. Me fascina. Sí. Sí. No te paran de pedir el número. ¿Eh? No te paran de pedir cosas, digamos. No, sí. Sí, full. Todo el tiempo. Me preguntan sobre los clientes, el boliche y todo. Y la verdad los chicos son muy prejuiciosos en el tema ese. Porque como estoy todo el tiempo en contacto con hombres, me juzgan por eso. Soy muy fácil o cosas así. Es medio incómodo para mí. Si te voy a tirar la de Wanda y Zaira, ¿viste? Como algo para picantear. ¿Alguna vez fuiste infiel? Sí, sí. ¿Sí? Fui, fui. Aprendí de eso, digamos. Ah. Tiempo, tiempo. ¿Cómo que aprendiste? ¿Qué aprendiste de eso? Dije, no hay que serlo. ¿Que no hay que serlo? Claro. ¿Por qué no te gusta que te lo hagan? No, porque es horrible hacerlo. ¿Te sentiste mal haciéndolo? Sí, sí. ¿Serio? Sí, obvio. Después hay una culpa enorme, digamos. Sí. Bueno, Mateo, ponete la máscara. Mirá, ¿eh? Después vamos a seguir con esa. Una culpa enorme. No sé cómo se viene la pregunta de tarde. Tené cuidado, Mateo. Mamita querida, ahora vamos con Lara y con Rafa. Recordemos, ya bailaron. Sí. Estuvieron en la discoteca del amor. Sí. Y ahora se eligió el de WED. No sé qué pasa. No sé a dónde va a llegar. Lara, ¿estás preparada? Sí. Rafa, sacate la máscara, la careta. A la una, a las dos, a las tres. Muy bien, qué facha, papá. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada, Lara? Sí. Porque el tiempo de ustedes comienza ahora, dale. Bueno, Lara, ¿siempre eres así de callado? Como, ¿qué te gusta, qué plan te gusta para que te sueltes un poco más y hables un poco? No sé, que no haya mucha gente. Ok, o sea, ¿te gustan los planes más privados? Sí. Ahí sí hablas más, si eres más conversadora. Claro, sí. Ok, y en general, o sea, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué planes privados así te gustan? Eh, no sé, salir. Ok, pero salir como a dónde más o menos para que sea algo privado. Eso no es nada privado. Me llegaba a tocar Lara, dejaba la máscara ahí y me iba, me iba a mi casa al toque. La charla se hace súper pesada porque no, 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 ella es de pocas palabras, o sea, no habla casi y entonces todas sus respuestas son monosílabas, se hace complicada. Bueno, pero, así que no, no sé, no saco mucha información. ¿Qué te gusta comer? Tiempo, 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 claro. Acá hay una confusión, no te duermas, no te duermas, no, lo que pasa es que yo te voy a explicar. Lara dijo que le gusta lo, le gusta lo privado y se quiere un boliche. Ah, sí. Este, Rafa, querido, ponete la careta, gracias. Lara, por favor. Lara, Nara y Ana, dense vuelta, miren para acá. ¿Cómo le están pasando? ¿Bien? ¿Le están pasando bien? ¿Sí? ¿Nara, bien? ¿Anita? Sí, bien. ¿Segura? Sí. Porque ahora se viene la pregunta letal, hay otra pregunta letal y la tiene Franco Torcha. Y eso es para Mateo. Aquel trío del que participaste, con un muchacho y con tu novia. No, jamás dije eso. Ok, con una chica. Sí, sí. Un chico y una chica. ¿Fue determinante en tu vida? ¿Fue un antes y un después, Mateo? No, para nada. Para nada. Creo que hasta todo lo contrario. Ok. Tenía como expectativa y al final terminó siendo un trío nada más. A mí no me gustan los tríos, yo soy una persona muy posesiva, lo que es mío es mío y no lo comparto. Así que a mí con trío, con nada extraño no me venga. ¿Estarían con un muchacho que participa de tríos con otros muchachos? Porque ahora pueden decir que sí o pueden a priori imaginárselo o les ha pasado y decir sí, no hay ningún problema. Pero después a veces les molesta y las irrita. ¿O no, Ana? No, si está todo hablado. ¿Está todo hablado? No tendrías problema de, por ejemplo, vos estás saliendo con Mateo, se suma un tercero y hay un tercero en esa noche, en esa ocasión. Ningún problema. Ahora llegó un momento, un momento en el cual les tengo que recordar a todos que ustedes tienen que elegir a una persona para eliminarla directamente del programa. Ustedes tienen que elegir a la persona con la cual no pegaron onda, para nada, ya sea chico o chica, no hay problema. Acá el voto de Mateo y el voto de Rafa vale doble. Hay dos votos que valen por dos. Mirá si se ponen de acuerdo. Piénsenlo estratégicamente. Está pensando acá, Nara. Hace un ratito les preguntamos qué tenían en la cabeza, si ya tenían un objetivo. Muchos dijeron que sí, así que con más razón ahora. Ya estamos. Lara, Nara, Anita, querida. Les voy a pedir, por favor, que ahora ustedes primero a la cuenta de tres den vuelta sus pizarras y muestren a quién quieren eliminar. A la una, a las dos y a las tres. Ahora, dale. Bueno, muy bien. Nara quiere eliminar a Rafa. Nara quiere eliminar a Juanqui. Y Nara quiere eliminar a Mateo. Es un voto para cada uno. Un poroto para cada uno. Los tres tienen un pasito, como quién diría, a fuego. Muy repartido, muy repartido. Bueno, ahora les toque a ustedes, chicos. Juanqui, Rafa, Mateo. Mateo, Rafa, Juanqui. A la cuenta de tres les voy a pedir, por favor, que den vuelta sus pizarras. Recordemos, tanto Mateo y Rafa tienen el voto doble. A la una, a las dos y a las tres. Den vuelta sus pizarras. Bueno, muy bien. Ay, 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 ay. Juanqui quiere eliminar a Mateo, señora, sí, señor. Mira, mira, Mateo. Pero Rafa quiere eliminar, recordemos que Rafa, el voto de Rafa vale doble, y quiere eliminar a Nara. Entonces, Nara se lleva dos. Y Mateo quiere eliminar a Nara. O sea, Nara, tenés cuatro votos. Mamucha hermosa, te quedas fuera del programa. Se va Nara, increíble. De las tres, es con la que no me sentiría tan cómoda dando un beso. La única razón. Nara, te despedimos con un fuerte aplauso. Gracias por venir. Ahora las puertas de flechazo están abiertas para cuando quieras, volvés. Pensé que por lo menos unos horas sí me iba a votar, pero que los dos, y que encima con voto doble me voten, me sorprendió completamente. Y ahora quiero llamar a Carito Fernández. Venga, por favor, nuestra equipo de casting. Claro, soy Nara, bienvenida una vez más. Contame, por favor, qué pasó que no entiendo nada. Hola, les voy a explicar. Soy la experta número uno. Conocés a los participantes, a ellas y a ellos más que nadie. ¿Por qué sentís, Caro, que eliminaron a Nara? Yo creo que Rafa, porque él en su entrevista dijo que no es romántico. Sí. No le gustan las chicas tan tiernas, le gustan las chicas de armas tomar, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué no le eliminan a Nara, que es este tipo de mujer, como estamos escuchando, y que uno a priori diría, bueno, es la que se van a sacar de encima el toque? No, yo creo que Nara tiene una cosa muy sexy, que los hombres a priori miran eso, tiene una cosa muy sexy, muy sexual y muy sensual, es muy avasallante. Y cuando bailó, que bailó con Rafa, era como muy sensual y con esa cara que tiene, tiene una contradicción, como ella misma lo dice. Que es interesante para los hombres. Pero perdón, entonces, Caro, les importa poco y nada, cualquier cosa que puede contar y se dejan llevar más por la actitud. Ella dijo que era celosa. Por eso, dijo todo. Claro, ella dice todo, es totalmente honesta en todo lo que dice, es celosa, es posesiva, no se bancaría estar con dos personas, no se bancaría una pareja abierta, sin embargo, la eligen. Rafa tampoco se bancaría una pareja abierta, por ejemplo. Sí. Y, bueno, vamos a ver qué sucede. ¿Cuántos flechazos crees que vamos a tener hoy, Caro? Yo creo que vamos a tener dos flechazos, pero quiero adelantar algo, que me parece que es importante que Ana sepa y que Juanqui sepa. Toma. Ana, lo contaste, estás en redes sociales con ropa interior. ¿Te pasa que personas más grandes te han likeado, comentado, escrito por privado? Sí, sí, todo el tiempo. Juanqui se separó de su exnovia por likear y comentar Instagram con ropa interior. ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro! 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 Sí, no la estábamos despidiendo, pero está bien, tiró una bomba, tiró una bomba a la que nosotros no le prestamos atención, es muy importante. Claro, ahora entiendo por qué dijo, no sé si va a haber flechazo o va a haber flechazo, no sé. Yo que andaba cuidando a este, para no lastimarlo con lo que dije, resulta que, nada, comenta a las chicas y encima debe ser un prejuicioso. Esto que acaba de hacer nuestra jefa de casting, cambia los planes de todos. Acordate lo que yo te digo, porque ahí había una posibilidad, pero esa posibilidad me parece que queda trunca, queda trunca. Esta cosa sacó los trapitos al sol y hablando de eso, señoras y señores, prepárense en casa, porque viene el flechazo final. Mateo, Rafa, Juanqui, miren a sus nombres. Entonces, Lara, Nara, también vienen para allá, dense en vuelta, agarren sus pizarras, porque llegó el momento de flechar por última vez. Así es, señoras y señores, una sola pareja va a la final, al sillón del amor. Así que dale, a anotar, vamos. Y ahí quedó el sillón solo de Nara, por cierto. Y en este programa, Darío, de repechaje total, ya han venido ellas, ya han venido ellos. Para mí, por supuesto, hay leyes que no se van a quebrar. Lara va a seguir diciendo, nadie, 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 no va a elegir a nadie. Vos decís que Lara no va a elegir a nadie otra vez. No va a elegir a nadie. Ana estaba casi diría como convencida de elegir a Juanqui, pero lo que acaba de pasar a través de nuestra jefa de casting, Caro, no. No la inclina para ese lado, claramente Ana tampoco. Y Rafa y Mateo no son hombres, a mi criterio, Darío, más allá de todos los intercambios que hubo a lo largo del programa, capaces de estar con una mujer como Lara. Y aunque la elijan, la elección de Lara va a seguir siendo nadie. Bien, viene el programa por otros motivos vinculados a exhibir su personalidad. Ya tenemos, ya tenemos todo, ya tenemos todo. Lara ya eligió, Ana ya eligió, así que les voy a pedir, por favor, a Lara y a Anita que se den vuelta. Miren para acá, por favor, no muestren sus elecciones. O la estás viviendo en casa, bien. Estás anotando, estás haciendo la lotería de flechazo. Bueno, muy bien, Lara y Ana, les voy a pedir, por favor, que la cuenta de tres den vuelta sus pizarras, ¿sí? Anita, Lara, a la una. Habrá puesto algo a las dos y a las tres. ¡Den vuelta sus pizarras! Mamita querida. Bueno. Elijo a Rafa porque me gusta de verdad, me gusta de él. Bueno, es un cambio, es un cambio en su actitud, hay un cambio en la actitud de alguien, no voy a revelar más nada, ustedes lo están viendo en pantalla, claro. Y en el caso puntual de Ana, es un cambio de dirección, es un volantazo que pegó después de lo que significó la intervención de Caro. Tremendo. La jefa de casting. Bueno, muy bien, chicos, ¿están preparados? Vamos, porque ahora van ustedes, ellas ya eligieron, así que van ustedes, pero antes vamos un corte, enseguida volvemos, no te vayas, que definimos el flechazo final. Dale, ya volvemos. Señores, se define todo, se define todo, el programa del día de la fecha, habrá un flechazo, habrán dos flechazos, no habrá ningún flechazo, Franco. Es difícilísimo, un programa tan inesperado, realmente, un programa de verdad, muy inesperado, porque esto pasa también, Darío, en los flechazos, con personas que ya han venido más de una vez, ¿no? Que están, como uno podría decir, entre acostumbradas y viciadas, algunos pierden las mañas, otras no pierden las mañas, hoy alguien perdió las mañas, igual. Alguien perdió las mañas, no vamos a decir nada, porque todavía no mostramos. ¿Por qué le presentamos un ejemplar que la sedujo? Todavía no presentamos, no mostramos las elecciones de ellos, pero acá hubo cambio, como dice mi amigo Franco, cambio de actitudes, reveladoras. Anita, ¿por qué elegiste a esa persona, pero no digas a esa persona? Porque me gustó básicamente, o sea, yo lo escuchaba hablar y me gustó básicamente cómo es él, y bueno, me llama la atención eso. ¿Te llama la atención eso? Sí, cómo es, cómo le hablaba a esa persona, lo que le propuso y demás. ¿Te gustó con sus formas? Sí. Lara, ¿por qué pusiste a esa persona, no digas el nombre? No sé, me gusta, me gusta, también creo que no es de acá, por eso. No, 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 bueno, a ver. No, bueno. ¿En qué sentido? ¿Por qué te interesa que no sea de acá, Lara? No sé, es algo distinto. Ajá, ok, sería una experiencia nueva. Incluso la posibilidad de irte con él, quizás. Puede ser. Puede ser. ¿Te querés ir de acá con él? Sí. ¿Querés viajar? Sí. Qué hermosa. Bueno, ahora sí, Martíos, Rafa y Juanqui. Quiero preguntarles, no los voy a dar vuelta todavía, les quiero preguntar, ¿alguno de ustedes eligió a Lara que se dé vuelta ahora? Una especie de venganza. Recordemos que vos la vez anterior expulsiste a nadie. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, ahora nadie eligió a ella, nadie eligió a Lara, nadie te eligió. ¿Cómo te hace sentir esto, Lara? Bien. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Estás segura? Sí. Nada de expresión en su rostro, nada de expresión en ese rostro. Impresionante. ¿Cómo seguimos ahora, eh? Chicos, ¿alguno de ustedes eligió a Ana que se dé vuelta ahora? ¡Atención! ¡Ay, ay, ay, ay! Mamita querida, ¿qué ven acá, chicos? No digan nada, ¿ah? ¿Pero qué ven? ¿Qué ves acá, Mateo? ¿Lo voy a decir o no lo voy a decir? No, podés decirlo, pero ¿te sorprende? No sé si me sorprende tanto, ¿eh? No. Da vuelta tu pizarra. Claro, Mateo eligió a Ana. Panky eligió a Ana. ¿Y Ana? ¿A quién eligió? A Rafa. Así que, si hay un flechazo el día de hoy, está en las manos de Rafa. Rafa, date vuelta, no muestres tu elección, no la muestres todavía. Rafa, querido, ¿qué es lo que ves acá? Que las dos me eligieron. Las dos te eligieron. Las dos te eligieron. Y vos, pará. Da vuelta tu pizarra. A la una, a las dos y a las tres, ahora. ¡Ay, ay, 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 ay! Un fracaso. No me convence la actitud de que tenía Lara. Y poco hablé con Ana. Entonces, por ahí tomo la decisión de nadie. Un fracaso en nuestro trabajo. La pregunta es, ¿por qué no elegiste a nadie, Rafa? Porque iba a elegir a Lara, pero como están de pocas palabras y ya, y tanto que dicen que nadie, 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 dije, no me arriesgo. Claro. Y no la elegí, pero iba a elegir a Lara. A ver, venga. Pero perdón, ¿te dio un poquito de miedo igual, Lara? Claro, súper posesiva. Intimida. Es momento para que... Yo soy de muchas amigas. Claro. Ok. O sea, vos no dejarías de tener amigas. Y ella no permite que tengan... ¿Qué es? ¿Y esto cómo te cae? Porque te están diciendo que no justamente por cómo te mostraste, Lara. Fuiste sincera, es verdad. Siempre sos sincera. Pero esa sinceridad tiene un costo. Y yo soy así, no voy a cambiar. Ok. Y no te interesa ahora tener ese cartel en la mano, esa pizarra, diciendo Rafa y estando rechazada al mismo tiempo. Siendo rechazada abiertamente, públicamente, no te hace sentir mal. No, yo creo que no perdí. Ok. Bien. A ver, está nuestra jefe de casting. Sí, nuestra jefe de casting, Caro Fernández, de vuelta. ¿Qué pasó? Cuénteme que yo ya estoy perdido. Necesitamos de vuelta saber qué pudo haber pasado con tu experiencia, todo lo que conoces a ellos y a ellas. Dijiste que es muy probable que no haya flechazo a hacerte cargo. ¿Qué pasó acá? A ver. Bueno, la verdad es que estoy muy sorprendida con lo que ha sucedido. Sí entiendo el nadie de Rafael en esta instancia. Por eso también quise hablar con Lara un rato y que Rafa recuerde que Lara es posesiva. Lara lo ha dicho en otros programas. Qué celosa. Y él es amiguero. Y él es... Es pichín, Rafa. ¿Pero vos qué pensaste que iba a pasar? Antes estuviste con nosotros, Caro, cuando Nara fue eliminada. ¿Vos qué pensaste que podía pasar a partir de la eliminación? ¿Qué flechazos podían darse? Yo pensé que Mateo iba a elegir a Ana y Ana iba a elegir a Mateo. Yo tenía ahí como el flechazo. ¿Me equivoqué? Te equivocaste. Esa sí es el amor. Sí, nos equivocamos todos en el programa del día de hoy. Fue realmente muy sorprendente en todo sentido. Nos vamos un poco tristes. Nos vamos tristes porque nosotros queremos flechear más. Pero ¿saben qué? Lara, Ana. Ana también, que está ahí atrás. Mateo, Rafa y Juan. Y quiero decirles que las puertas de flechazo están abiertas. Y si vos te querés anotarte desde casa, métete a www.el9.com.ar te esperamos acá con los flechazos abiertos. Señoras y señores, esto fue. Gracias, en serio. Gracias, Caro Ferra. Muchas gracias, Carolina. Esto fue Flechazo. Muchas gracias por semejante trabajo. ¡Chazo! ¡Amor oculto! Yo no te la puedo creer. Así terminamos el programa del día de la fecha. Sin flechazos. Un rotundo fracaso. Créeme. También te digo algo, Darío. No tenemos que ponernos mal porque son personalidades muy difíciles. Sí. Los seis. La verdad, nos tocaron personas difíciles. Volvieron como vuelven todos. Y vienen a ser como son, genuinos como son. Vienen a darlo todo. Vienen a... Todavía más en los repechajes. ¿Y a vos qué te pasó? Y a mí este programa... Me voló la tanga. No te elegí por el comentario que hiciste sobre la cola, básicamente. O sea, cosificás mucho a la mujer. ¿Sí? Sí. Bueno, a mí no me parece cosificar decir que me gusta un culo. Pero bueno, está bien. Te respeto igual. Te respeto. O sea, la cola es algo que a mí me puede gustar, pero si estoy con una chica, no es un excluyente que tenga cola. Puedes tener mil quinientas cosas de más. Pero estábamos hablando de algo físico, justamente. Y bueno, yo voy a decir lo que más me gusta a mí. A vos, ¿qué es lo que más te gusta? A mí me gusta más la personalidad. Me fijo mucho en la personalidad. No tanto en lo físico. Igual acá todo mal porque me hiciste perder 25 lucas, así que decidí diciendo lo que quieras. Sí, pero no te iba a elegir. Está perfecto. No tanto en lo físico. 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 Gracias por ver el video